La abogada Susana Prieto, representante obrera y señalada como iniciadora del movimiento de paros 20 a 32 en Matamoros, ha dado indicios sobre su interés de conformar un nuevo sindicato en la frontera de Tamaulipas. A través de su cuenta de Facebook, la abogada Juarense conminó a sumarse a esta intención de un nuevo gremio, necesito mesa directiva de cada empresa para el proyecto de nuevos sindicatos en Matamoros. Inbox, nombre, apellido y teléfono, dijo en su perfil. En las diversas concentraciones, que ha tenido con obreros de Matamoros en la plaza principal y centros de trabajo los ha convocado a desconocer. A los sindicatos actuales, en su mayoría agremiados a la CTM, huelgas por aumento de salario llegan a Reynosa y Victoria. Señaló a Jesús Mendoza, dirigente del sindicato industrial de plantas maquiladoras y ensambladoras, como quien ha intimidado a trabajadores que siguen en paro en empresas de este municipio. Ayer publicó, por favor, urge apoyo en Empresa Mexican Ensamblee. Los porros. De Mendoza están y en T-I-M y D-A-N de Obrera arroba S como lo hicieron en T-R y D-O-N-E-X. Prevalece diálogo en Reynosa mientras eso sucede en Matamoros, en Reynosa, luego de que el pasado viernes se diera a conocer que en este municipio también existe el peligro de paros laborales. Por parte de los trabajadores de la industria manufacturera, Marco Antonio Elejarza y Añez, quien funge como asesor, manifestó que aún prevalece el diálogo entre los corporativos y los obreros, y por el momento se descarta la confirmación de alguna manifestación, está circulando en redes sociales información equivocada en la cual dicen que inicia la huelga hoy con 45 compañías en esta ciudad. Es una información completamente falsa. Quiero informar a todos los trabajadores de maquiladoras que no hay iniciación de huelga. Estamos trabajando de forma pacífica, muy diferente a como se ha visto en Juárez y Matamoros, indicó que será hasta el próximo viernes cuando se den a conocer cifras de cuántas personas y maquiladoras están en pláticas, a fin de no entorpecer este proceso y no poner sobre aviso a personas que se han involucrado con el objetivo de crear desestabilidad laboral.